¿Qué fue de Dana Sommer? Prohibieron su tema Love to Love You Baby y aún así fue la reina del dance. Su nombre real era la Donna Adrian Gaines. Nació el 31 de diciembre de 1948 en Massachusetts, Estados Unidos. Fue la tercera de siete hijos del matrimonio conformado por Andrew Gaines, un carnicero, y Mary Gaines, una profesora. Dana creció en el seno de una familia cristiana. A los ocho años comenzó a cantar en el coro de la iglesia, acompañada de los contagiosos ritmos del gospel y el soul. Posteriormente se unió a una banda de rock juvenil llamada The Crow. En 1967, a los dieciocho años de edad, pocas semanas antes de graduarse de la escuela secundaria, audicionó para una producción del famoso musical Herr que se llevaría a cabo en Múnich, Alemania. Sin la aprobación de sus padres, voló al viejo continente, donde aprendió a hablar alemán correctamente en pocos meses. Al terminar la gira, decidió establecerse en Alemania, donde participó entre 1968 y 1973 en otros musicales. Trabajó cantando coros para otros artistas y realizando demos de sus primeros sencillos, como Polidor y Si Camina Solo. En 1974 conoció al compositor y productor italiano Giorgio Moroder y a Pete Velote, quienes le propusieron firmar un contrato en Holanda para lanzar su primer álbum, Lady of the Night, el cual incluyó el hit europeo The Hostage. En ese mismo año se casó con el actor y cantante austriaco Helmut Sommer, de quien tomó su apellido y con quien tuvo a su hija Mimi Sommer. En 1975 se lanzó la canción Love to Love You Baby, que fue prohibida en varias emisoras, entre las que destaca la BBC por ser considerada un tema de alto contenido erótico. Sin embargo, permaneció durante varias semanas en los primeros lugares de popularidad y su versión para Estados Unidos tuvo una duración de 17 minutos, convirtiendo a Donna en pionera del maxi single. La cantante logró posicionarse como una de las grandes, gracias a su potente voz de mezzo-soprano y los ritmos de sus canciones que mezclaban el soul con los ritmos europeos de la época. A finales de los 70, Sommer lanzó los discos, una trilogía de amor de 1976. Cuatro estaciones para amar, también de 1976. Yo recuerdo el ayer de 1977. Había una vez, también de 1977. Y Bad Girls, chicas malas, de 1979, que contienen éxitos legendarios de la música disco como I Feel Up, Last Dance y Hot Stuff. En esta etapa realizó un espléndido dueto con Barbra Streisand, el tema Enough is Enough. En 1978, Sommer participó en la cinta Gracias a Dioses Viernes. Con la llegada de los 80, la música disco entró en declive y Sommer no pudo permanecer ajena a ello. Así, y después de cambiar Casablanca Records por el sello Giffen Records, publicó Dana Sommer en 1982 y She Works Hard for the Money en 1983, que ya apuntaban una transición hacia el pop. En 1980, Dana contrajo matrimonio por segunda vez, ahora con el músico Bruce Sudano, con quien tuvo dos hijos, Brooklyn y Amanda, y por quienes interrumpió temporalmente su carrera para dedicarse enteramente a su cuidado. Recobró protagonismo a finales de la década con el álbum Another Place and Time, de 1989. Ya en los 90 y después de otro periodo de descanso, reapareció con I Will Go With You. Con el cambio de siglo, Sommer consiguió cierta relevancia en el mercado gracias a diversas reediciones, relaboraciones y remasterizaciones de sus grandes éxitos, y a trabajos como la composición del tema The Power of One, banda sonora oficial del largometraje Pokémon The Movie 2000. Luego grabó un disco en directo que incluía la recopilación de sus grandes éxitos, del que la crítica apreció el excelente estado de su voz, a pesar de haber entrado en la madurez. En el 2004 ingresó, al mismo tiempo que Barry White y los Bee Gees en el Salón de la Fama de la Música Dance. Tras largas ausencias y apariciones esporádicas, en el año 2008, Dana Sommer lanzó su último álbum, Crayons, un disco experimental de ritmos caribeños y latinoamericanos que se volvió uno de los más escuchados en su momento. En el 2008, en el programa Entertainment Tonight, habló abiertamente de su depresión e incluso de su intento de quitarse la vida en los años 70, así como del miedo y las secuelas que le quedaron luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, pues en ese entonces vivía cerca de las Torres Gemelas en Nueva York. Enferma de cáncer de pulmón, Dana Sommer, la reina del disco, falleció el 17 de mayo del 2012 a los 63 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.